Esta vez tiene que ser la vez, ¿eh? ¿Listo? Si se puede abrir la puerta y ya está ¡Pff! Eso tenías que haberlo grabado, tú ¡Ah! ¡Está grabándose! ¡Bua! ¡Eh! ¡No! No hemos venido hasta aquí para no matar al bicho ¡Hay que matarlo! Pero dame un segundo, dame un segundo Vamos a explorar aquí un segundo, ¿vale? Bueno, hola a todos, bienvenidos a los jugadores Explica por qué tengo tantas pociones de repente Tengo tantas pociones porque me has estado farmeando como cabrones Ese bicho no nos va a hundir la moral ¡Hostia puta! Si estoy en el principio otra vez ¡Oh! ¡Bua! Bueno, eso, que hemos... ¡Bua! ¿Quieres dejar de farmear ya? ¡Ya vale! ¡Que no, calla, hombre! ¡Que déjame explicarlo! Me metió por curiosidad Porque el bicho era muy tocho Y me metió por curiosidad en una guía A ver si es que es imposible de matar o no Y en la guía ponía palabras literales Te encontrarás con esa que mierda llamada al verdugo A estas alturas es imposible de matar Así que pasa de él ¿Y qué hemos dicho? Los cojones Y unos cojones O sea... A farmear potis ¿Pedéis que tenemos 16 y 4 cócteles molotov? Y a por el hijo de puta este Yo... Me va a matar otra vez Si hace da igual Creo que va a ser la pelea más épica de todo YouTube ¡Tírale un cóctel! Para tontearle No, me he equivocado Siempre me equivoco Ya empezamos Ya empezamos mal ¡Cóctel! ¡Puuh! 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 La técnica era sacarle al pasillo ¿De acuerdo? Sí, sí, tienes que sacarle aquí Ven aquí, ven aquí Tienes que sacarle aquí Pero no te quedes quieto ¡Ven aquí! Que te va a pegar un salto ¡Míralo! ¡Es que lo sabía! ¡Es que lo sabía! ¡No! 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 ¡Por favor! ¡No te encierres! ¡Te estás enterrando! Pero, pero... ¿Estás viendo lo que está haciendo el gordo? ¡Pero sal! ¡Sal de aquí! ¡Vete donde el carro! ¡Vete donde el puto carro! Aquí Quieto Y restaúrate ¡No! ¡Gordo! ¡Pocorro! ¡Puti! Voy Voy Va a pegar un salto Como si lo viera Así pues toma Atento al giro ¡Que se muere tú! ¡Que se muere! ¡Que se muere! Ya me queda poco ¡Le queda poco! ¡No! ¡Dios! ¡Que salta mucho! Vamos a ver Quieto Prepárate para el giro ¡Ahora! ¡Mátalo! ¡Muere! ¡Muere! ¡No! ¡Mátalo! ¡Otra! ¡Pociones! ¡Pociones por favor! ¡Otra! ¡No salto! ¡Mátalo! ¡Muere! 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 ¡Registra su puto cadáver! ¡Toma! ¡Cómate esa yo tú! ¡Vete a la mierda! ¡Me ha dado esa mierda la más! ¡Gordijo de la gran puto! ¡Te voy a cebar! ¡Te voy a cortar en cachitos y se lo voy a dar a los cerdos para que se alimenten de ti! ¡Ni los cerdos lo quieren! ¡Mira lo que le voy a hacer! ¡Ufía! ¡Tú! ¡Mira lo que le voy a hacerle! ¿Dónde está? ¡Míralo! ¡Mira! ¡Esa es su cara, ¿no? ¡Sí! ¡A un dios sin la virgen sentenciosa! ¡Este caballo está cavadísimo, chaval! ¡Oh! ¡Tío! ¿Tienes algo de montura o qué? ¡Ha sido increíble, eh! ¡Madre mía! ¡Pero es que es que es que es que ni siquiera... ¡Vamos para allá a ver qué estaba guardando el cabrón! ¡Tendría que estar guardando la Master Ball o algo de eso! ¡Porque joder! ¡La Master Ball! ¡Madre de Dios! ¡Aquí no hay nada! ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¡Aquí no hay nada! ¡Nada! ¡No hay nada, tú! ¿En serio? Que no hay nada, que está... Pero... ¡Estaba aquí! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho o no te lo he dicho! ¡Este tío es opcional! ¡Que no, que no! ¡Este tío es opcional! ¿Pero cómo que no es opcional, sí? Pero... ¡Por el amor de Dios! Bueno, pues nada... Lo hemos conseguido, por lo menos, eh Hacemos progresos ¡Que no se diga, eh! ¡Que no se diga! ¡Bloatboard! ¡Con dos cojones! ¡Madre mía, tú! ¡Aquí hay una puerta! ¿Se puede llamar? No se puede llamar a la puerta esta Hemos descubierto ¡A ver, que se puede llamar a las puertas! Que se puede llamar a las puertas Y ofrecer el consejo de los testigos Oye, a todo esto, tú ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo quiero ver la... ¿Cómo es el miralo de los objetos, tú? Ah, la durabilidad Dos dieciocho ya, eh Aún le queda, aún le queda Pero si es que... Pero si hemos muerto 40 millones de veces, tío Si los relojenos te rota ya Ya, tío ¿No había una puerta a la izquierda o soy ciego? Aquí había unas escaleras De eso me acuerdo Y aquí no hay nada ¿Tú crees que...? Es que yo no sé si habrá cosas cuando rompan las cajas, tío A mí me parece que es pura decoración Es divertido explotar cosas Es así, es así O sea, ¿ves? O sea, no te dan nada y las estás rompiendo Hay como muchas maletas, ¿no? Preparadas para hacer algo La gente se va A ver Más tardes ¿Tienes tranquilo? Sí Pues no lo sé No sé exactamente cómo funciona esto Pues me parece que... Creo que no me da nada, ¿no? ¿No te está dando nada? No Mira, 20, 30, 20, 30, 30 A ver, espérate Vamos a hacer una cosa Porque si puedo ir desnudo Y me tengo la misma asertaje con esta ropa Voy a ir desnudo Estado ¿Dónde pongo lo de 20, 30? Reducción de daño ¿Puede ser eso? No, ¿no? No lo sé No sé qué estamos viendo ¿Vas a ir desnudo, de verdad? Es que no sé si me baja o no me baja Va, vamos así, tío Vale, vale, vale Vamos así, vamos así O sea, no queda mal Es más El hecho de que se cubra la cara Yo creo que dice mucho más Que el hecho de que vaya con ella al descubierto Venga, vamos allá Bueno Estoy a zona nueva Así que habrá que ir con cuidado A ver si sale otro picho de esos En la guía No se puede, no se puede Noche de cacería ¿Qué significa eso? Pues que te están cazando ¿Y por qué a mí? No lo sé Pero si yo cuando me muero Aparece el sueño del cazo Uy, ahí hay peña, ahí hay peña Es que no sé nada de lo que está pasando Peñita de la guapa, tú Y vienen dos Y vienen dos Y vienen como locos Carga el golpe, carga el golpe Y vienen encerzados R2 No me has fallado, tío Soy el puto amo ya Soy el puto amo de este juego He matado Es que ahora mismo te conocen como el asesino del verdugo, tío Tú, tú ahora vienen tres ¿No tienes un cóctel? Eso se te los cargas de un solo cóctel No tengo cóctel Los he gastado todos contra el bicho ese Tú, aquí hay que tauntearles Tú, aquí no se puede ir a saco, eh Contra esta gente ¡Pégales un tiro! Tienes razón Voy a pegarle un tiro a ese Toma, normal ¡Oh! Se han puto todos locos Venga, los mato a pares, tú Joder, chaval Te acabas de cargar al Undertaker Soy el asesino del verdugo, es verdad, eh Tienes toda la razón El asesino del verdugo Soy el sorbos, tío El asesino del verdugo El verdugo del verdugo Soy el sorbos verdugo A ver, tú, hay que ir poco a poco Aquí hay... Uy, ese señor Ese es otro sorbos, pero... Ese estaba borrachísimo, chaval Uy, ¿qué es eso? Balas de mercurio No, pero ¿qué es eso verde? No lo sé ¿Qué es eso verde? Me he equivocado Muy bien Eh, pues no sé qué era esa mierda, tú No es nada No, no es nada Aparentemente ¿Esto qué es? Marca del cazador Sacrifica todos los ecos de sangre Y despierto de nuevo Eso es para irte al sueño, yo creo Sin... Ah, como en plan... ¿Sabes? Tengo que dejar de jugar Así que me quedo sin dinero Es que no tiene sentido A ver, con calma Estamos investigando A ver, que... Yo no entiendo todavía Porque estamos... Uy, 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 hay una especie de pila, tío Y hay gente adorando a un muñeco, chaval ¿A un muñeco? Míralo ¿Por qué crees que están quemando lo que adoran? No tiene sentido No entiendo nada, yo Cuidado Hay un caballero ahí Un caballero Buena esa ¿Sabes lo que me pasa? Fragmento de piedra de sangre Y empezamos a llevar cosas más tochas, eh ¿Qué es eso de fragmento de piedra de sangre? Nadie lo sabe, pero bueno, ahí está Pero búscalo No está ¿Dónde están esas cosas? Yo qué sé Inventario Ah Incrústala en un arma para fortalecerla Vamos Eh, yo no me lo pensaba No puedo ¿Qué no? A lo mejor tengo que seleccionar el arma No lo sé Mostrar, alternar, controles Otro equipo Seleccionar Volver Mostrar No sé cómo va No sé cómo va Pues qué novatos somos, tío Damos puto asco, eh Qué mierda, tío Eh Dime un solo rey Que empezara siendo rey Bueno, va No Este ejemplo no vale Vete a la mierda, ya Pero cómo pongo esa mierda No sé, tío Vaya mierda de intuición Tenemos aquí Vamos a ver Yo Pone usar Y no puedo A lo mejor tengo que estar en el sueño del cazador O buscar un herrero O algo de eso A lo mejor Bueno, vamos a guardarla ¿Veis? El barril no te va a dar nada Pero sabía que ibas a romper Es que estaba mirando, eh Es divertido romper cosas Pero, ¿qué hago? ¿Me acerco esa peña? Hombre, claro Pero, a ver Pero, tío Que hay mazo de peña No, vamos por la ¡Vamos! El barbero de Sevilla, tú Pero cómo me la juega Su pedazo de navaja Uy Puertas, puertas Hemos decidido llamar a todas las puertas Porque ahí está el lord del juego Sí También es porque queremos ofrecerles La salvación de Jesucristo Sí, también ¿Qué es eso, tío? Pues espero que eso no cobre vida Porque si no me voy a dar un susto Tú, ¿pero qué hago? ¿Cómo me meto contra esa peña, tú? Hay que pasar Eso sí que hay que pasar olímpicamente, eh Sí Uf, eso te he visto Eso te he visto Tienes puto Legolas, chaval O sea Te he visto desde Mordor Pero si es que soy muy bueno, tío Un sol de láser ¿Qué ha pasado ahí? No sé, tío Pero se me ha abierto de patacas Uf, uf, uf ¿Cuántos me han visto? Uf, tres Tres Venga, mientras venga de uno en uno Aquí no pasa nada Sí, sí, el juego este Porque el Sorbos es un tío muy potente El juego va de taunters ¿De taunters? ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Lol! 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 ¿Jesús, quién es ese? Pues Jack el Destripador, por lo menos Te ha hecho un combo de tres hostias Que ni una turma de kill Ese va para allá A ese me lo follo por el otro lado A ese me lo follo por el otro lado ¿Cómo va el puto asesino? Soy el asesino del verdugo, chaval Yo sé hacer todo esto y más El asesino del verdugo ¿Dónde vas tú? ¡Para mí no! ¿Arde? ¿Qué juego más divertido? ¿Crees que ya me puedo meter con estos? Son tres Yo le he metido un tiro a uno Son cuatro Son cuatro Pero si me acerco a la... ¡Oh! ¡Oh! ¡Sniper! ¡Sniper! ¿Lo has visto? Claro que lo he visto, sí Puto sniper Tú, tú, tú Que te sigue disparando No puedo subir por algún lado Tú, pero ¿por dónde voy? Por donde estabas, tío Por las escaleras Joder, este juego Joder con el juego de los huevitos, chaval ¿Sabes lo que pasa? Que estamos jugando esto todo el rato Y como hay tanta tensión No sacamos temas de conversación, chorras Pero si no hace falta sacar temas de conversación Este juego se hace solo, o sea No hace falta No es como Harry Potter Gracias a Dios Ese tío está muerto Le quitas el alma, yo creo Eso, pero Soy un chupa almas Soy el sorbo almas Eres un chupa almas Disculpe, ¿me deja pasar? No, pues toma Pues toma Carne, por favor, ¿sí? Toma, a ver si voy a ser mayor Toma carne A ver si voy a ser mayor de A o no ¿Qué es ese, tío? ¿Qué es ese ruido? Pues es otro verdugo de eso, de mierda ¿Seguro? Tú, tío, pero ¿cómo mato yo a esta paga? ¿A esta gente? ¿Pero por qué tienes que matarlos? Déjales en paz ¿Y si te aunteo a este así en plan de No puedes? ¿No puedes abrir esas puertas? ¿Estas? Sí No, no, no pone nada Todo está pensado Está pensado todo para que te metas en las alcantarillas esas de ahí ¿Qué alcantarillas? Pues hay un túnel ahí, tío Hostia Hostia Te has tirado A lo loco Me has dicho que me tire Pero no Te he dicho que estaba pensado para que te metieras Aquí Yo no voy por ahí Yo no voy por ahí, ni de broma, tú Si están intentando cargarse la puerta ¡Me cago en Dios! Venga, a ver Con paciencia Pégale un tiro a ese ¿Qué haces? Es que si le pego un tiro van a venir todos, tío Bueno, pues quieto Acércate Despacito Yo creo que te han visto, eh Si se les ve la vida es que te han visto No, no, no ¿No? No ¿No te han visto? Te han visto Mal de cabeza Mal de cabeza Tío, no veo Yo tampoco Vienen Pues que vengan Y sin verle No me ven ¿Qué hacen? No me ven Pues le voy a dar por el... ¡Te han visto! ¡Te han visto! Te matan Poción No dejan de venir, tú Pues a tomar por culo ¿Qué no? ¿Qué vas a hacer? No puedo abrir la puerta, tú Hay un lobo de esos ¿A dónde? No lo ves ahí Enfrente No lo veo ¡Míralo! Es verdad, un perrito Eh... ¿Por qué vas a ir a por el perrito? Vale, voy a por el perrito No es como el mismo No es el mismo Es un perro Vale, sube por las escaleras Vamos, todo de aquí ¡Uy! ¡Ah! ¡El sniper! Ha llegado el momento De la venganza Como dicen en Juego de Tronos Los arqueros Lo único que hacen es correr ¡Hostias! Estoy muerto Poción Poción Tírate 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 Y poción 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 ¡Retirada! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Qué tensión de juego, chaval! ¡Ah! ¡Habia alguien ahí! ¡Cuidado! ¡Pero por qué no viene! ¡Que están aquí a tu izquierda! ¿Cómo le ha parado las hostias la farola esa, tío? ¡Tú pero que yo tengo que estar un medio pro de este juego ya, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Hijo de puta! ¡Pues si es que me he cargado todos al final! Estos señores me recuerdan a Jeeper Creeper ¿Has visto esa película? ¡Sí! ¡Sí que la he visto! ¡Qué mala que es! ¡Uf! ¡El sniper está por ahí todavía! ¡Míralo! ¡Ojeo! ¡Yo sí que creo! ¡Madre mía tú aquí! ¡Puto Keanu Reeves! ¡Hoder, chaval! ¿Podemos ver qué es lo que están quemando? ¡Uf! ¡Que viene otro! ¡Que a mí ya me da igual! ¡Si yo ya voy sobrado! ¡Hombre! ¡Pues no deberías! ¡Porque aquí los sobradismos se pagan! ¡Ya, ya! ¡Ya me estoy dando cuenta! ¡Poti, poti! ¿Qué están quemando? ¡Pues una especie de... ¡Hombre! ¡El perraco! ¡El perraco ese de antes, chaval! ¡Cazador! ¡No este del cazador! ¿Y por qué te atacan a ti? Pues no sé, tío. Rocío de sangre, chaval. Eso también serviría para mejorar un arma. ¿Aquí hay una puerta? ¡Puerta, puerta! ¡No se puede llamar! ¡Pero con Dios! Mira, 1999. Nos acercamos al nuevo milenio, tú. Efecto 2000. Va a petar la Play. Bueno, pues ahora sí que es por aquí, sí o sí. ¡Joder! ¡Ya empezamos, tú! Y si me matan, salgo aquí. ¿Sago en el otro lado? ¿Te acuerdas dónde salgo? Sí, sí. ¿No se puede hacer algo contra eso? No que yo sepa. O sea, es que... Tengo... Hay que encontrar lamparitas y que te hacen como checkpoint, ¿sabes? ¿Eso no es una lamparita? No, eso es un tío. Es que ese puto ruido me está poniendo negro, tío. ¡Qué susto! ¿Qué es eso de ahí? Otro cadáver. Tengo muchos fragmentos, yo quiero mejorar el arma y no sé cómo. Pues seguramente se podrá mejorar, como tú dices, en el sueño. Sí, pero... Sirve para conseguir ecos de sangre. ¿Cómo? No sé. No entiendo nada. Úsalo. ¿Lo uso? Vale, te da tropecientos. Me van a matar. No, porque van a salir todos los bichos otra vez. No tiene sentido. No, tú, chaval. Aquí he pasado algo, aquí puedes llamar. No me parece que se arde por aquí Vaya Te has quedado fuera en una noche de capería Oh, pobre, pobrecillo Algo pasa, tú Tenemos que sobrevivir Algo pasa Tenemos que sobrevivir esta noche como sea Mira, hay un sombrero ahí Hay un sombrero tirado en el suelo Tío, yo no quiero bajar ahí La gente está muy loca en este pueblo, tío Me recuerda un poco al Resident Evil 4, ¿sabes? Y sus habitantes españoles con acento sudamericano Me asomo donde estaban dando golpes a la puerta A ver qué hay ahí Pues verdugazo Pasando, ¿no? Pasando olímpicamente, tú Pero olímpic Olímpic pasan A tu izquierda No lo oyes, es un perro ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé, he oído algo Tío, yo no me voy a meter contra otro verdugo ¿Cómo comprenderás, eh? ¿Por qué no? No tiene huevos Vamos a ver Si me mata Vuelve a salir en el otro lado ¿Comprendes? Entiendo Entiendo mejor Solo quiero un puto checkpoint En mi puta vida Hacía muchos años Que no me veía tan necesidad de checkpoints, tío Te lo juro No es como en los juegos de ahora Que te matan y... Bueno, y vuelves a salir y ya está Esta es la esencia videojugabilística, tío Esta sensación hacía mucho que no la tenía De checkpoint, checkpoint ¿Y es buena o mala? Pues no me gusta la sensación Me oprime el pecho Pero después es liberadora, tío ¿Aquí puedo abrir? ¿Abrir portón? No tengo un dispositivo Un dispositivo digital Normal Aquí tiene que estar la palanquita O algo ¡Oh! Ah, bueno Pues son perros de mierda No iban a sacar una película de Digimon ¿Qué ha pasado? ¡Jesús, chaval! Se viene a toda hostia Sí, también muerde al aire Hay mazo de peñita aquí, eh Peñita de la buena De la guapa ¿Te ha poseído el Yoyas o qué? Es que... ¡Jesús! Te he visto el farolillo ese Y creía que era una persona que había detrás mía ¡Sniper! ¡Uy! Aquí viene, aquí viene, aquí viene ¡Dios! Igual sea por más Estás utilizando ataques rápidos, tú ¡Eh! ¡Pedotro! ¡Pedotro! ¡No, no! ¡No te las des del... No Aquí te mata Hasta el campesino más mierdoso ¿Por qué no baja? Porque está atascado por la valla ¡Baja, cobarde! Si va a bajar Lo dice el que está aquí abajo ¡No, no! ¡El menudo! ¡No! ¡No queda otra! ¡No queda otra! ¡Tienes que luchar! ¡Vas a pulear todo! Tómate la poción, por favor ¡Hay un perrazo! ¡Estoy súper asustado! ¡Hay un perrazo detrás de ti! ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo! ¡Dame tiempo para asimilar todo lo que está pasando! ¿Vale? ¡Tienes la capucha llena de mierda! ¡El verdugo! ¿Cómo es tu madre? ¿Y tú creías que me enfrentaste a esa puta mierda? ¡El asesino del verdugo! ¿Y cómo he llegado hasta aquí? ¡El asesino del gorrino! ¡Hay un perrazo ahí, tío! ¡Y no puedo pasar de él! ¿Puedo pasar de él? ¡No! ¿Me meto contra él? ¡A este sí lo podré ganar! ¡Hay dos perracos, tú! ¡Hay dos perracos, tú! ¡Qué respeto te mete este puto juego! ¡A cualquier bicho que... ¡Dios! ¡Poción! ¡Te mata! ¡Me ha matao! ¡Me ha matao de dos hostias! ¡No! ¡Estás vivo! ¡Me he metido a la pota a tiempo! ¡Muelto! ¡Pero por qué no me suelto! ¿Y cómo voy a llegar hasta aquí para recuperar los secos de sangre? Yo creo que hay un checkpoint. Vamos a comprobarlo. ¡Que no lo hay! ¡Tiene que haberlo! ¡Que no! ¡Tiene que haberlo! ¡Que aparas con el mismo sitio de mierda! ¡Tiene que haberlo! ¡Sitio! ¡Que mierda! ¡Voy a quitar este juego! ¡Tiene que haberlo! ¡Voy a ir a la tienda! ¡Se me va a tirar la cara el poño! ¡A la tienda! ¡Me digo, toma, vine para qué me ha vendido esta mierda! ¡Dame el Raving Rabbids! ¡Uh! ¡Cero he cor de sangre!